¿Novio o amigo vio? Novia Novio Novio ¿Dulce o salado? Dulce Salado, salado Dulce ¿Llegar una hora antes o llegar una hora después? Una hora antes Una hora antes Una hora después ¿Citas ciegas o presentame a tal? Presentame a tal Presentame a tal Presentame a tal ¿Pata o pechuga? Pechuga Pata Pata ¿Rápido o despacio? Despacio Despacio Muy bien Rápido ¿Pago yo? ¿Pagas vos o pagamos los dos? Pagamos los dos Pago yo Pagamos los dos ¿Beatles o Rollins? Beatles ¿Asado o sushi? Sushi Asado Pero 55 millones de veces más Asado ¿Dormir en pijama o sin nada? Sin nada, chicos Sin nada Sin nada ¿Peli de humor o peli? Peli de suspenso De humor Peli de humor De humor ¿Una buena noche o un buen día? Un buen día Ay, no tan obvio Una buena noche ¿Rubio o morocho? Morocho Casario ¿Perro o gato? Perro Perro Ninguno, pero perro ¿Con banda o a capela? Con banda Con banda Con banda Arriba o abajo Arriba ¿Dice eso? La cama cucheta Arriba o abajo Estuve de vacaciones Tu hermano Arriba o abajo No sé Soy polimuncional ¿Eh? ¿Puedo dormir arriba o abajo? Abajo Bueno, buenísimo Eso no es mentira Me estás mintiendo No es para uno Te curó Eh... Arriba Un besote Un besote Un besote